Dime como fue dímelo, dímelo Dime como fue dímelo, dímelo Que esto se acabo Dime como fue dímelo, dímelo Dime como fue dímelo, dímelo Que esto se acabo Ok, te voy a tratar de comprender Te juro que nada voy a hacer Para hacerte que quieras volver Lo digo y así es, baby I don't know for you in 13 days Lo cual no te hace la misma ser Pero ni un día te extrañé Si te mataste pensando Que yo iba a llorar Que yo iba a llorar No, 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 no Si te mataste diciendo Que yo iba a llorar Que yo iba a llorar Oh, no, 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 no Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Que esto se acabó Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Que esto se acabó Dime cómo fue, dímelo, lo acabó Si lo nuestro nunca fue, lo nuestro nunca existió Si lo nuestro no comenzó, porque cuando comenzó esto Que tú crees que es nuestro, no lo fui yo Y que te decidió, te dices no, y tú Nunca quisiste, nunca fuiste parte de esto Y por eso no existen lo nuestro y esto Eso no es un lío, otro lío, más de mil líos Ya morío, ya estoy convencido de que amor como el mío Nunca te conoceré, mi corazón está frío Mi corazón es no ser, se seré Y si te matas estás pensando Que yo iba a llorar Que yo iba a llorar No, 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 no Y si te matas estás diciendo Que yo te iba a odiar Que yo te iba a odiar No, 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 no Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Que esto se acabó Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Que esto se acabó Y me importa tu historia, pero dale, quiero que me la digas Porque sé que me voy a reír tanto Que me va a dar hasta dolor de barriga En serio, tienes que parar, no sigas Me dices que tengo una lagaña Pero cabrón, a mí tienes una viga Para ser mi mujer no sirve, pero puedes ser mi amiga Y tengo un pana que está tocado así como tú Puede que te lo consiga Y hasta de vez en cuando puedo darte figa Tú das linda en la cama y eres una dama Pero tú piensas en el ayer y yo solo pienso en el mañana Tú estás el toqueán que tu ex te dejó destrozada Y yo tengo el corazón negro y no creo una excusa Y si te mataste pensando que yo iba a llorar Que yo iba a llorar Oh no, 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 no Si te mataste diciendo que yo te iba a odiar Que yo te iba a odiar Oh no, 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 no Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Que esto se acabó Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Que esto se acabó Solo pregunto por saber por qué te fuiste así Si quisiste jugar, está bien, no entendí Pero por qué mentirme si lo único que ofrecí Fue un día poderte amar y así hacerte feliz Y si te mataste pensando que yo iba a llorar Que yo iba a llorar Oh no, 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 no Y si te mataste diciendo que yo te iba a odiar Que yo te iba a odiar Oh no, 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 no Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Que esto se acabó Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Dime cómo fue, dímelo, dímelo Que esto se acabó